Me estoy muriendo de amor Me está matando el dolor Porque me duele pensar Que no te tendré jamás Porque el destino cambió Aquel tan bonito amor Se me partió el corazón Y hoy necesito de tu amor No me conformo con nada Quiero sentir tus miradas Que me abrazas y me digas Vida mía, te amo, te amo Tú eres mi más grande amor ¿Cómo volver a empezar? Sin lastimarnos jamás ¿Cómo llenarnos de amor? Sin guardar ningún rencor Porque el destino cambió Aquel tan bonito amor Se me partió el corazón Y hoy necesito de tu amor No me conformo con nada Que me abrazas y me digas Vida mía, te amo, te amo Tú eres mi más grande amor No me conformo con nada Quiero sentir tus miradas Quiero sentir tus miradas Que me abrazas y me digas Vida mía, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo